Bueno, muy buenos días a todos, qué grato estar aquí en Cartagena con ustedes. Estamos, como ustedes lo han visto, participando en esta de las primeras reuniones internacionales en esta fase de pandemia en Colombia sobre los temas de protección social y de seguridad social. Un tema importantísimo, porque al fin y al cabo es el único que va a contener este estallido social en que va a estar Colombia como resultado del confinamiento, de la poca reactivación económica, de las políticas sociales que tienen que ser mucho más integrales y estructurales. Pero quería aprovechar para contarles que, como ustedes han visto, hemos tomado decisiones disciplinares, después me puedo referir específicamente en lo que pueda, porque ustedes saben que yo soy la instancia última de la Procuraduría, que hay una decisión de primera instancia tomada simplemente ratificando nuestra disposición de luchar contra la corrupción con acciones disciplinarias concretas. Yo le recordaba ayer a alguien que todo este proceso que comenzó cuando cae el edificio Blas de Leso y en una audiencia que ustedes recuerdan, con las familias de los 21 muertos que hubo en Cartagena en ese momento, comienza la acción de la Procuraduría a dos meses de yo posesionarme como procurador. Ese día el recuerdo que tengo es de unas madres venezolanas, todas menores de edad, con bebés de meses y de pocos años, reclamando justicia por lo que había sucedido con la caída de los edificios Blas de Leso. Y eso marcó, yo les digo de alguna manera, mi gestión como procurador. Eso quiero repetirlo hoy, porque de ahí comenzó a salir, al correr esa cortina, todo el estado y legalidad de las construcciones en Cartagena. Y hemos llegado a lo que hemos llegado, que ustedes saben, no sólo la Torre Acovarela, que ya me van a preguntar de eso, es toda la forma irresponsable y legal como se manejó acá el tema de la planeación urbana en las últimas décadas. Aunado además a la negligencia de tantos funcionarios públicos y que ha llevado a acciones populares, acciones de nulidad, a tutelas, a que todo lo que hemos hecho siempre ha sido respetar al Estado de Derecho, porque la corrupción se combate respetando al Estado de Derecho. La corrupción no se combate a punta de madrazos, la corrupción no se combate poniendo en entredicho los derechos de los demás. La corrupción se combate con la Constitución y con la ley en la mano, que es lo que hemos hecho durante mi gestión como procurador. Lo segundo que quiero decirles es que estamos muy preocupados por la ejecución presupuestal de la ciudad, ejecutar los presupuestos es gobernar, los recursos públicos son para gastarlos en beneficio de la sociedad y frente a una inacción, pues simplemente hay que prender las alertas. Por omisión y por negligencia y por incuria también se incurre en corrupción, porque se dejan de hacer las cosas, ustedes lo saben. En el caso de administraciones anteriores que hicieron la relimpia de cuántos caños, miren ustedes dónde se presentaron las emergencias a raíz de la emergencia invernal. Lo dejamos consignado además en múltiples actas. Esas obras no se han hecho, como hay recursos del Sistema General de Participaciones congelados, como hay recursos del Programa de Alimentación Escolar, como hay recursos de la salud. Eso es inaceptable, ustedes lo saben. Entonces, en eso me quedan 50 días como procurador. Vamos a estar muy atentos a darle seguimiento a esos problemas de carácter presupuestal que se están presentando en el distrito de Cartagena y le voy a pedir a la Contraloría además que me acompañe a mirar desde el punto de vista fiscal lo que está sucediendo con el presupuesto de Cartagena, porque es inaceptable, repito, es inaudito que ante tantas necesidades haya, por ejemplo, más de 88 mil millones de pesos ahí congelados por cuenta de la inacción de un gobernante. Lo tercero tiene que ver con los desafíos que tenemos en el marco de lo que viene con el edificio Acabarela. Ustedes lo saben, insisto y simplemente lo quiero plantear de esa manera. Estamos esperando el resultado en el tribunal de una tutela que fue interpuesta, pero estamos esperando que se cumpla la ley, es lo único que estamos pidiendo. Recibimos con mucho optimismo el hecho de que se estén conversaciones con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, con la Unidad de Gestión del Riesgo, pero yo quiero recordar acá que el tiempo pasa y el riesgo de que le quiten a Cartagena la condición de patrimonio de la humanidad, ahí está, está vigente, no está tan latente como ellos creen. En cualquier momento se puede tomar esa decisión. Luego, aquí sólo hay una decisión para tomar y es una decisión que además tiene carácter policivo con funciones de justicia. Y la inobservancia de una decisión policiva es una decisión que supone y que tiene consecuencias también disciplinarias y penales. Entonces, estamos esperando que ojalá se dé el cumplimiento de la ley en esta materia. Ese sería mi primer pronunciamiento y quedo abierto a las preguntas de ustedes. ¿Quién tiene pregunta? Un momento, por favor. ¿Antonio? Listo. Una pregunta corta, si es tan amable. Señor Procurador, muy buenos días. Bienvenido a Cartagena nuevamente, a su casa. Muchas gracias. Señor Procurador, mire, lo voy a hacer con todo el respeto que usted se merece y se merece su cargo. Y repito, con todo el respeto. Señor Procurador, el alcalde Dionisio Vélez prestó 250 mil millones de pesos para crear los hospitales o arreglar los hospitales en Cartagena. Más los intereses. Estos hospitales quedaron abandonados, pero el Ministerio Público suspende al señor Dionisio Vélez por ocho meses. Se va para su casa y no pasa nada. Una. Dos. Es posible, señor Procurador, con todo el respeto, señor, que hoy el alcalde de Cartagena diga que la Procuraduría le tiene el dedo metido, ustedes saben dónde, y no digo la palabra por irrespetarlo, señor Procurador. Y no pase nada. Que el Procurador sea… decirle el alcalde al Procurador provincial que lo tiene pendiente. Es decir, ¿se puede considerar esto una amenaza, señor Procurador? Gracias. Sí, de verdad que le agradezco mucho las dos preguntas, porque yo creo que una base fundamental de la acción de las autoridades públicas es el respeto a todos los ciudadanos. Y yo creo que en un escenario de procacidad, de vulgaridad, de insultos, no se logra absolutamente nada, sobre todo cuando eso es lo único que se está mostrando como gestión, y eso es lo que nos tiene bastante preocupados. Como ustedes saben, no en el caso nuestro, porque ya estamos acostumbrados a los berrinches del alcalde, pero en el caso de la forma como ha tentado contra la dignidad de otros, hay investigaciones disciplinarias abiertas. Yo no quiero decir más, porque cualquier cosa que diga implicaría una recusación o un impedimento posterior. Pero sí quiero decirle que la decencia en política para un mandatario es fundamental, es el presupuesto fundamental para que las cosas funcionen. Esa vulgaridad no tiene ningún sentido y lo repito, la lucha contra la corrupción no se gana a punta de madrazos. Lo segundo, usted tiene toda la razón. Usted sabe que nosotros estamos en un sistema garantista y tampoco me puedo refirir mucho al fallo, pero ustedes dirán por qué uno fue ocho meses y en el caso se produjo la inhabilidad y la destitución por tantos años por la exdirectora del DADIS. Y la razón es muy simple, es un problema de supervisión. Aquí hay gente que se desentiende y pone a firmar a otros, por decirlo con toda claridad. Aquí hay una responsabilidad de supervisión, de control, de vigilancia de la autoridad máxima. Pero eso no lleva a que se configure la culpa más grave de todas en el derecho disciplinario, porque uno tiene que respetar los derechos de quien está siendo disciplinado. Y lo que nos dio además, yo creo, es una sanción desde el punto de vista disciplinario fuerte. Ustedes quisieran que fuera mucho más fuerte, eso sería lo deseable, pero esto fue lo que nos dio el expediente en virtud de la defensa del derecho que tiene esa persona. Y por eso es tan importante además que sea un mensaje, además, y que tenga un valor simbólico. Como usted lo ha dicho, lo importante de todo esto es que esto no se quedó en la impunidad disciplinaria. Y por supuesto hay otras investigaciones penales, ustedes recuerden que la Procuraduría no investiga penalmente y ahí se logran sanciones mucho más drásticas. Pero lo que es claro es que el mensaje es que esto no quedó impune desde el punto de vista disciplinario y que el daño que se ha hecho… Yo les digo, piensen en los 100 mil millones de pesos, piensen en los 39 centros de salud, piensen en 500 mil cartageneros que podrían ser beneficiarios de esos centros de salud. Eso no se dio en plena pandemia. Aquí lo acabamos de decir en este seminario. Los grandes desafíos del bienestar de los colombianos tienen que ver con la atención médica y con el ingreso que van a recibir para poder sobrevivir después del confinamiento. Entonces, esa sería mi respuesta. Pregunta Antonio Calichila de la W. Procurador, buenos días. Tras esa sanción que hizo la Procuraduría por el tema de los puestos de salud, le pregunto qué seguimiento viene haciendo la Procuraduría a las acciones que se toman en esta administración precisamente para terminar con esos elefantes blancos. El distrito había suscrito un convenio con la Contraloría precisamente en aras de agilizar esa terminación de los puestos de salud y para ello iban a seguirlos con los mismos contratistas. Por ello, la administración da o pidió al Consejo la incorporación de unos recursos que finalmente cedió, pero ahora el alcalde dice que no va a contratar con los mismos contratistas, sino que adelantará una nueva licitación. ¿Qué seguimiento están haciendo a este nuevo escenario que posterga aún más la entrega de varios de esos puestos de salud inconclusos? Sí, yo pienso que lo que hay que rescatar acá es el avance que hemos logrado en la definición de este proceso. Buena parte de las críticas que se le hacían a las instituciones es que aquí ese tipo de cosas no se resolvía, ayer la resolvimos. Por supuesto, esto tiene las implicaciones que hay que darle en otros campos del control y vigilancia. Y tenga la certeza que lo que estamos intentando es que antes de yo irme, todas las demás investigaciones que estén pendientes, porque hemos avanzado bastante, van a concluirse. Eso es lo que les puedo decir en el día de hoy. Creo que la de ayer representa un paso muy adelante, precisamente en la búsqueda de la probidad, de la transparencia, de la integridad de los funcionarios públicos. Cartagena no puede seguir sometida a esa desgracia, pues que va del timbo al tambo por hechos de negligencia, de incuria, de corrupción, de falta de responsabilidad de sus mandatarios locales. Yo creo que los mensajes que se han dado desde la Procuraduría van en esa dirección. Pregunta John Montaño. Procurador, muy buenos días. Usted ha dicho que celebra el acompañamiento de la agencia jurídica del Estado en el caso Acuarela. Ahora, sin embargo, pareciera que es un actor más que entra en este problema que tiene la ciudad, pero pareciera que la solución no se ve inmediata. ¿Es hora de que el distrito ponga una fecha para que derrumben Acuarela? ¿Es hora de que la Procuraduría imponga una fecha, plantea una fecha para que tumben este edificio? ¿Qué debes pasar ahora? Sí, aquí cada cual cumple sus funciones de acuerdo a sus responsabilidades. Y la nuestra ha sido, yo les cuento, nosotros hemos dado cinco pasos. Les mencionaba lo que iniciamos. Hay dos acciones populares, respaldando una del Ministerio de Cultura. Hay otra que puso en marcha la Procuraduría. Hay un plan de normalización urbanística. Están las acciones de carácter policivo, que ya fueron controvertidas y fueron negadas hasta la suspensión provisional de las acciones de carácter policivo. Es que aquí hay una orden de policiva. No puede ser que el alcalde, que es el jefe de la policía, esté incumpliendo las propias órdenes que ha dado la autoridad policiva. Entonces, me parece que más que fijar fechas, lo que nosotros estamos esperando es que él defina de una vez por todas una ruta de acción que lleve a la demolición del edificio. O ustedes se imaginan que tarde o temprano alguien va a poder estar viviendo en el edificio dentro de seis meses. Yo creo que eso, con todo el respeto, está completamente descartado. Es que no es una. Tenemos cinco decisiones de autoridades públicas en esa dirección, con las implicaciones que tiene el reparar a los terceros de buena fe que fueron engañados y que les vendieron propiedades en esa torre. Entonces, me parece que lo fundamental ahí, por eso es importante la participación de la Agencia de Defensa del Estado, pero usted tiene toda la razón en que no sea una patraña más para seguir postergando esto. Pregunta de González Salamanca. Procurador, usted puso como punto de partida lo ocurrido con el edificio Blas de Leso. Ya ha contado los días de lo que le queda de trabajo en la Procuraduría. A esta fecha todavía los comunicadores de la ciudad seguimos recibiendo llamadas de las víctimas, familiares de víctimas mortales y familias que tuvieron que salir de su casa por unos estudios que todavía no se concluyen y a quienes aseguran no se les ha pagado ni siquiera los arriendos. ¿Qué va a pasar ahí? Sí, de nuevo esa no es una responsabilidad de la Procuraduría. Ustedes acuérdense, por favor, que nosotros no somos Poder Ejecutivo, nosotros no somos gobierno, nosotros sólo fiscalizamos. Pero sería muy importante porque en el caso particular de Blas de Leso se impusieron todas las sanciones disciplinarias, o sea, en lo de mi competencia la Procuraduría cumplió de punta a punta. Acuérdense lo que pasó con los dos alcaldes como consecuencia de eso, con el segundo que salió por otras razones. Luego, a mí sí me gustaría que nos plantearan esas inquietudes, a ver si logramos en estos 50 días todo ese colectivo de víctimas poder tener la posibilidad por lo menos de acompañarlos en procesos judiciales para que se le garanticen los derechos a esas víctimas. Canal Cartagena. Buenos días, señor Procurador. Ustedes como Procuraduría han iniciado acciones contra el alcalde de Cartagena, William Dago. Estas serán resueltas antes de que usted entregue su cargo, especialmente sobre acusaciones desobligantes con sus funcionarios de la Universidad de Cartagena. Sí, como ustedes saben, lo que hemos hecho es abrir las investigaciones, hay pliegos de cargos, hay una audiencia que comienza la semana entrante. Es decir, cada proceso responde a un tiempo procesal diferente. A las pruebas, a los recursos que interponga la defensa de las personas que están siendo disciplinadas. Yo le diría, cada proceso es un mundo distinto, pero tenga la certeza que respetando las garantías de quien está siendo investigado, pues esperamos dejar decisiones en esa materia. Procurador, buenos días. Bueno, yo voy a cambiar de tema un poco para pasar a la ciudad de Santa Marta, donde se han recibido graves denuncias acerca del PAE y que los niños estarían recibiendo atún con gusano. La Procuraduría ya inició algunas investigaciones frente a este tema y bueno, ¿cuál es la posición de ustedes frente a estas graves denuncias? Así es, como yo les he dicho desde siempre, para mí es muy difícil referirme a las investigaciones disciplinarias por las implicaciones que eso tiene, pero quiero decirle que esa investigación está abierta, estamos recogiendo pruebas y ojalá el tiempo nos permita tomar decisiones en esa materia. Estamos haciendo todo lo posible para tomar decisiones en esa materia, porque si es verdad que fíjense ustedes que hasta el momento es una conducta presunta, si llega a comprobarse que eso es así, por supuesto que vendrán sanciones a nivel de medidas cautelares inmediatas. Pregunta Germán Terán. Procurador, muy buenos días aquí. Procurador, dos inquietudes. Una, ¿en qué quedó el envolvente operativo que adelantaron la fiscalía, la contraloría y la procuraduría en los contratos del COVID, puntualmente con el caso de la ciudad de Cartagena? Porque en uno de esos procesos, aquí el alcalde confesó que evidentemente en un contrato de unas compras de unas vacunas rápidas o pruebas rápidas, se equivocaron, dijo que fue una novatada, el contrato se echó para atrás, eso, en fin, en momentos críticos, momentos críticos. ¿En qué quedó eso, procurador? Y la otra inquietud que tenemos aquí en Cartagena y quizá la mayor parte del país es que la procuraduría no está procediendo con los alcaldes a raíz de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a lo de Petro. Entonces, esos dos planteamientos para ver si es verdad que la procuraduría se aculilló frente a esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De ninguna manera bajamos la guardia y arranco por ahí. Yo quiero decirle que nuestra posición ha sido absolutamente categórica. La decisión de Petro cubre actos que no son de corrupción. En el caso de actos de corrupción, y lo acaba de reiterar la sala disciplinaria de la procuraduría, conservamos todas las competencias. Hay una decisión del Consejo de Estado posterior al fallo de San José, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dice que por actos de corrupción, y aquí se acude no a la Convención Americana de Derechos Humanos de los 60, sino a la Convención de Lucha contra la Corrupción de los 90 de la OEA y a la Convención de este siglo de Naciones Unidas. Por actos de corrupción se mantiene impoluta la competencia de la procuraduría para destituir funcionarios de elección popular y lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo. El tema es que se pruebe que son actos de corrupción, que están descritos en la Comisión Interamericana. Entonces, fíjese usted, de ninguna manera hemos permitido que esa doctrina, eso es dejar sin dientes a la procuraduría. Muchos quieren una procuraduría muda y mueca, por decirlo literalmente, sin dientes. Eso no va a pasar. Lo segundo, hay un alcalde local, me acaba de informar el señor procurador provincial, que haya sido sancionado por el tema del COVID y tenemos cinco o seis procesos que están en etapa probatoria. Es que ustedes imagínense, yo no puedo tampoco… peor que no investigar es investigar mal, peor que no decidir es decidir mal y se investiga mal y se decide mal cuando no se atiene uno al material probatorio que tiene. Pero le garantizo que en buena parte de esos procesos de COVID también va a haber decisiones y lo estamos haciendo. Ya hay, de hecho, ya hay. Pregunta Yuli del Universal. Buenos días, señor procurador. Yo quería hacerle dos preguntas. La primera, quería que me precisara un poco más en qué acciones específicamente va a tomar la procuraduría con relación a la ejecución presupuestal de Cartagena. Y segundo, hace una semana se realizó aquí en la ciudad una audiencia pública muy importante sobre el fallo del Consejo de Estado de la Bahía. Quería que me comentara un poco en qué ha avanzado el cumplimiento de ese fallo desde entonces. Magnífico. Empiezo por la segunda. Como ustedes saben, precisamente hoy vamos a tener una reunión con las comunidades, porque en el caso particular del fallo del Consejo de Estado, que fue una acción popular que interpuso la Procuraduría General de la Nación, hemos puesto de marcha todas las herramientas digitales de las que dispone la entidad para darle seguimiento a las órdenes que dio el Consejo de Estado. Ustedes saben que hay 17 entidades, entre públicas y privadas, que deben cumplir con unas obligaciones. Vamos a hacer el primer balance el 11 de diciembre. Estamos hoy precisamente reunidos con algunas de las comunidades que fueron convocadas también a participar, porque creemos en que esto tiene que ser hombro a hombro con las comunidades, como se cumple ese fallo. Hemos puesto en marcha un tablero de control electrónico por primera vez en la historia de Colombia para darle seguimiento al cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado, que ya no lo están pidiendo en el resto del país. Entonces, la herramienta está. Ustedes recuerdan, si estuvieron en la audiencia que tuvimos hace un mes, creo que fue, el procurador delegado para el medio ambiente tiene esa responsabilidad. Él viene esta tarde a Cartagena y el 11 de diciembre les vamos a anunciar cuánto hemos avanzado y cuánto dejamos solidificado, enraizado, para que la próxima administración de la Procuraduría continúe precisamente con ese seguimiento que es fundamental para cumplir las órdenes del Consejo de Estado. Y la primera pregunta era en relación con el presupuesto. La responsabilidad de los funcionarios públicos es por acción o por omisión y queremos saber si se van a perder esos recursos, porque el problema es que se pierden los recursos en el sistema general de participaciones, recurso que no se invierte, recurso que se pierde en el periodo fiscal siguiente. Entonces, ahí hay una negligencia. Y así sucede con una cantidad de necesidades, de alertas que ha prendido la Procuraduría. Y me refiero de nuevo a la limpieza de los caños, por ejemplo, que no se dio cuando está por escrito y está en un acta el reclamo que hizo la Procuraduría. Entonces, ahí hay acciones omisivas. Muchísimas gracias, colegas, por habernos acompañado en esta rueda de prensa. Feliz día. Gracias.